de enfrente ahi si ala le falle le falle le falle down uno uno esta un toque en la puerta primer piso primer piso no osea esta down le rompie 7 a 1 elimine a 1 ganidia pucho mucha ya me viene mierda a la verga a la verga arriba arriba ahi tenemos a la verga me da un nido esa mierda a ninjagani me vento de una bien a la buena cuantos son? 3 margo son 3 3? smoke hubiera quedado smoke agua no smokey venga hay uno con riot bien venga pero venga poca venga venga indesil buenisima Una estrellita en la frente, estamos rotando Venga hombre Una estrellita en la frente y todo Oh, le pegué a uno ¿Me escuchas? Muertos, team wipe, team wipe Puta, tengo todo mi equipo Da uno, muerto, muerto Falta otro En que raro, tengo 40 de ping con 80% de pago No, la cagé, perdón Los culos Si va, ¿eh? ¿Está conmigo? Uy, aquí está el, está el... A la verga Aca, stand back. Ahí te lo marquee. A ver, aquí. Al top de ir a cae places. Ya daño tres. Falta uno. Toca por mi mierdas. A la verga, a la verga! No, bros. No, bros. Pasa mierda. Culpa suya. Sarra, oso. En antiguo. Ese es el mas rico. Cluster kill, cluster. Este es Builder 2-0. Puta, pasa a peazo mierda. No, bros. Está arriba este pedazo de arca. No, bros. No, bros. No, bros. No, bros. No, bros. Estás pegando al gulag. Estás pegando al gulag. Donde se pertenece a radeployar. ¿Te esplorar? Estás pegando al gulag. El video se pertenece. Si se pertenece, se pertenece. ¿Te esplorar? Queda uno vivo muchachos Carro, carro Ahí está el otro Down, muerto Rehilo, otro Hay mar aquí, hay mar aquí echándose de pinga Aquí, en la calle Down, cerote, down A la verga Otro down Muerto Otro down A la verga, me dieron ahí arriba, ahí arriba Hay un verga mar aquí conmigo A ver, ¿no? No, 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 no No, 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 no No, no, no Me estoy echando a todos aquí Me he ido En el... En la tierra Aquí, aquí Ahá ¿No? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¡Ahí hay mierda! ¿De qué es el hombre? hay uno que enfrente mío, Kofi ahí está, Kofi, Kofi Kofi, Kofi ¡Aquí está, sin shield! Verga, tengo dos aquí, cerote ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Dada! ¿No? ¡Buena! ¡Buenas!!! ¡Estás listo! ¡Buena acción! i'm really confused with who is actually going to be dying first though I'm down one It's ass I see him Can someone push with me? On me I'm not going with you Where is he? Your teammate has entered the crewway I'm not going to be deployed Jason, there's another human over there Moving On He's right next to me Got him Okay Team wipe Alright Fuck out of my lobby kids Let's go Oh, oh Alright, this door is closed all the way down here I can't even get in You can res him You can res him All the way downstairs All the way downstairs Training I can I can I'm about to die Get him get him get him Can I get you? I've got you No, you're good You're good Get him get him Get him get him Get back his head Get back his head Okay Loot right here Lot of loot right here I'm coming I'm coming I'm coming I've killed the two I've killed the two Dude, where are you? Where are you? Your teammate has entered the Gulag Surviving earnest of redeployment They are shooting They are dead Team wipe No, let me get the shaggy Watch the skies There's one there There's one there How did he kill him? 28 meters He's on the other side He's here with me I'm going to cross Fuck But he did that He did that Yes, he did that